No me faltan distracciones, corro por las galerías de piedra, evocando viejas coreografías hasta rodar al suelo mareado. A veces me escondo y juego a que me buscan o a que me aplauden. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. Juego a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa, pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro aster, finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Le digo, ahora estamos en el cruce anterior. Oh, aquí es donde solía ensayar. Oh, bien decía yo que te gustaría el patio. Oh, ya verás como el sótano se difurga. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No me faltan distracciones, corro por las galerías de piedra, evocando viejas coreografías hasta rodar al suelo mareado. A veces me escondo y juego a que me buscan o a que me aplauden. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. Juego a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro aster, finjo que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Le digo, ahora estamos en el cruce anterior. Oh, aquí es donde solía ensayar. Oh, bien decía yo que te gustaría el patio. Oh, ya verás como el sótano se difurga. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. Gracias. 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 Gracias.